El alcalde Luis Roberto González Peñalosa instaló las sesiones correspondientes al mes de agosto en la Corporación Consejo Municipal. Allí presentó alrededor de 10 proyectos de acuerdo para su discusión y aprobación por parte del Consejo. El primer mandatario de los cibateños, Luis Roberto González Peñalosa, presentó en la instalación de las sesiones ordinarias correspondientes al mes de agosto 10 proyectos de acuerdo para estudio y aprobación por parte de la Corporación. Entre ellos destacamos la conformación de las escuelas de arte literarias y medios audiovisuales, la modificación de los consejos consultivos de mujeres y de educación, la armonización presupuestal y las facultades para un empréstito, entre otros. Donde hemos presentado un número importante de proyectos de acuerdo para ser objeto de estudio y análisis y de posterior aprobación por parte del Honorable Consejo Municipal. Hemos presentado 10 proyectos de acuerdo, entre los cuales tenemos la armonización presupuestal con el fin de realizar algunos traslados presupuestales, con el fin de que el presupuesto vaya de la mano y sea coherente con las metas que han quedado previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. Igualmente, presentaremos a consideración del Consejo Municipal la aprobación de un cupo de crédito o empréstito para la financiación de algunas obras previstas en el Plan de Desarrollo Municipal, como lo es la Biblioteca Municipal, como lo es el Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia en Neruda, García y Chacua, como lo es la renovación del espacio público sobre la Carrera Séptima, como lo es ampliar la cobertura en los programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural. También hemos presentado otros proyectos de acuerdo que tienen que ver con la modernización administrativa, lo que tiene que ver con la nueva estructura administrativa de la Alcaldía Municipal. Esto conforme a los estudios de cargas que hemos venido adelantando en las diferentes dependencias, conforme a las metas y al objetivo social que tiene nuestro Plan de Desarrollo Municipal, también estaremos trabajando otros proyectos de acuerdo que tienen que ver con la modificación y actualización del Consejo Consultivo de Mujeres, del Consejo Educativo Municipal, la creación de la Comisión de Planeación y Ordenamiento Territorial, que tiene que ver en coherencia con la Ley de Ordenamiento Territorial y es un órgano asesor y consultivo para toda la etapa de formulación y aprobación del nuevo plan de ordenamiento para nuestro municipio. Estaremos creando el Consejo Municipal de Paz, que por ser una política nacional y de ley, nos corresponde a los mandatarios locales crear estos comités o estos consejos municipales de paz en nuestras jurisdicciones. Y así estaremos trabajando otro número importante de proyectos de acuerdo, la elevación a categoría de acuerdo municipal de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales, de la Escuela de Artes Literarios, que también hemos presentado dicho proyecto de acuerdo, y estaremos también atendiendo las diferentes sesiones de control político, donde la Administración Municipal estará rindiendo los informes, haciendo el balance y el análisis de lo que fue Exposiva T, analizando temas de la agenda municipal de primer orden, como es la movilidad, la crisis de movilidad, las dificultades que hemos tenido con las empresas de transporte, o de las empresas de transporte con el Distrito Capital, lo que tiene que ver con el ingreso de las rutas urbanas al Distrito Capital. Allí venimos trabajando con el apoyo del Ministerio de Transporte, en una mesa instalada por parte del señor Ministro, donde la Alcaldía de Cibaté, la Alcaldía de Soacha, la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio y la Gobernación nos hemos sentado a la mesa y hemos venido avanzando durante los últimos dos meses en la posibilidad de la suscripción de un convenio que nos permita el ingreso de las rutas de transporte urbano al Distrito de Capital sin ninguna dificultad. Hay que reconocer y hay que recordar que actualmente no se cuenta con dicho instrumento legal y también que las empresas han sido víctimas de operativos, inmovilizaciones en los últimos meses, que han afectado también la prestación del servicio y por ende a los más de 14.000 usuarios que a diario desplazamos hacia el Distrito Capital. Temas tan importantes como la problemática ambiental, la construcción del aspetar para nuestro municipio, la proliferación de los zancudos que se ha venido presentando en los últimos meses durante diferentes oportunidades que también será objeto de análisis desde el Consejo Municipal con la Administración Municipal y con las entidades correspondientes de la operación del embalse y del control en materia ambiental del mismo, el tema de la minería que nos preocupa bastante, la presencia o el trámite que se viene dando de un nuevo permiso, un nuevo instrumento ambiental para la extracción de arenas y lices en la vereda del Peñón junto a una licencia o un proyecto que ya viene andando y donde la comunidad y los cibateos nos hemos mostrado sobre los impactos que ha venido causando el proyecto y que no queremos que se siga desarrollando más actividades de este tipo en nuestra jurisdicción. Muchos los temas, una agenda bastante apretada para este mes de agosto donde esperamos obviamente de la mano del Consejo Municipal todo el equipo de gobierno estar discutiendo los temas que son importantes en el desarrollo de nuestro municipio y estar buscando obviamente de la mano del Consejo la solución a las problemáticas que se vienen presentando. Alcaldía Municipal de Cibate, garantía de buen gobierno.